En las últimas horas, nuestra policía fiscal dovanera, en el marco de plan choque de seguridad 360 en el corregimiento de La Loma, municipio del Paso, se logró la incautación de 21.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, a realizar la verificación de los documentos se logró establecer que dicha mercancía no contaba con los soportes que acreditaran su ilegalidad. El material que se era transportado en un vehículo fue puesto a disposición de autoridad competente. Es de anotar que en lo corrido del año 2023 se han aprendido más de 120.000 cajetillas de cigarrillo avaluada en más de 900 millones de pesos. Invitamos a la ciudadanía a que siga denunciando, a que siga informando para poder tener estos importantes resultados. Gracias. 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 Gracias.